Ha sido vidente Hajimi, fue uno de los principales personajes que influyeron en las decisiones que tomó el expresidente Martín Vizcarra cuando ocupaba el cargo de jefe de estado. Así lo reveló el periodista Carlos Paredes en su libro titulado El perfil del lagarto. Paredes narra que Vizcarra y Hajimi se conocieron en un vuelo nacional, cuando Vizcarra Cornejo era viceministro de PPK. Desde aquella oportunidad, el vidente habría sido consultado por Vizcarra en cada decisión que tomaba, incluso en la de disolver el Congreso. Es coherente con los hechos que se han estado revelando desde hace algunos meses, no me refiero desde que dejó el poder, sino me refiero al rol de Richard Swin, por ejemplo. Y en fin, a todo este tipo de cosas que se están conociendo ya de manera más reciente. El expresidente habría sido visitado en Palacio de Gobierno en más de una oportunidad por el vidente o consejero espiritual, quien ingresaba por la puerta trasera de Palacio a escondidas y sin registro alguno de su visita, según narra Paredes. Creo que retratan de cuerpo entero al presidente Vizcarra. Esta preocupación de Vizcarra por eventuales deslealtades, creo que hablan un poco también del perfil que él tenía. Es más o menos como que hiciera honor a esta frase del ladrón juzgado por su condición, porque, digamos, es cierto que en la política es un terreno muy hostil, pero creo que una preocupación así de clara, así de evidente, creo que también grafica el comportamiento que él tuvo antes con varias de las personas que fueron sus aliados. Sin embargo, Vizcarra no es el único que ha recurrido al esoterismo para basar la toma de sus decisiones al dirigir a una nación. Cabe recordar que Alberto Fujimori también creía en estas prácticas, al igual que el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su sucesor, Nicolás Maduro. Creo que los líderes personalistas y autoritarios suelen recurrir con mayor frecuencia a este tipo de personajes, y bueno, por eso te decía que es coherente y que no sorprendía mucho. Digamos, le agrega, es una raya más al tigre, si se quiere, pero no sorprende mucho. Cabe precisar además que Carlos Paredes contrastó los datos de su investigación con el vidente, quien lejos de negar los hechos, los aceptó.